A ella no le gusta, reggaeton a ella le gusta como canta la sensación Más maravillosamente la pista se adapta, con señas, rápido me cata Llega el chamaquito, el chiquito, el que por cierto no tiene mucho bonito Pero la carta se lo presenta cuando canta, no venga a tirarme que yo esté curado de parte Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quién soy Si me llama, se duro que voy, ponte ready Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quién soy Si me llama, se duro que voy, ponte ready, me quito acá lo tuyo pa' hoy Y buscame pa' que la pases bien, pa' que la pases bien Acércate pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien Y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien Y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien You know, the boy's looking good for the ladies When I pass by, I'm a new Mercedes Fox, que se falta un masaje First class, primera clase son mil pasajes Yo estoy conmigo pa' que vea lo que traje Se me sale a la vez salvaje Vuelve mami, recome tu equipaje Que de nuevo nos vamos, que viaja Siempre me voy a quitar el traje Y a una vez disfruta el paisaje Ahora desastre tu equipaje Bienvenida a una nueva misión Y buscame pa' que la pases Bienvenida a una nueva misión Y buscame pa' que la pases Bienvenida a una nueva misión Y buscame pa' que la pases Bienvenida a una nueva misión Y buscame pa' que la pases Bienvenida a una nueva misión Ella brinca y salta Tranquila Ella sabe quién soy Si me llamas Ponte ready Ella brinca y salta Tranquila Ella sabe quién soy, si me llamas, seguro que voy, ponte ready, que te toca lo tuyo y yo pago hoy. Ey, la maravilla, arcángel, fenómeno musical, yo pago hoy. Simplemente te dedico esta canción para que tú. Directamente desde mi factoría del flow. Flow Factory, la compañía, ajá, vámonos. Tiny, ajá, otra amenaza en la música. Ingeniero, Miley, siempre con la calidad. Hi, Georgie. RG3. Ajá. RG3. 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 La quieras tocar, baby yo, yo te pido una oportunidad Ya pasé sin ti, una navidad No me dejes solo en esa soledad Anoche estuvo un ángel hablando conmigo mal Le pedí un deseo, que me volvieras a amar Que regresaras a mí, que no dejes de olvidar Que fui tu primer amante que todo te voy a enseñar I was born, I was breathing Your love is what I needed I needed it, I needed it So bandiga You left me 60 with that I was breathing the pain, till the summer came And you won't be mine again Cause ya, you forget all my mind No, I never stop thinking about the summertime It was so special All the lost, all the wild Stress and the dark Felt like we were one Que tengo caseta, envuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? A mí con el celular en la cama Con la esperanza de que tú me llames Después de la hora cambien la calma Eso dicen para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Logro enfocarme Solo pienso en ti ¿Qué tengo que hacer? Pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fue yo Quizás dime un buen amor No hay duda, nada, dímelo Eh, busquemos ya la solución Libérame de esta presión Tú que no hay una como tú en un bandero Eh Que tengo caseta, envuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Oye, 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 oye Quiero verte Oye, oye, oye Y abrazarte Oye, oye, oye Ven a mí Oye, oye Oye Eh ¿Qué tengo que hacer? Pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fue yo Quizás dime un buen amor No hay duda, nada, dímelo Eh Busquemos ya la solución Libérame de esta presión Tú que no hay una como tú en un bandero Eh ¿Qué tengo que hacer? Pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Aguanta 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 el golpe Aguanta 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 el golpe Aguanta 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 Mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo, no me abre y no me diga nada, sientelo. Mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo, no hablo y no digo nada, sientelo. Con mis manos toco yo tu cuerpo, con la tuya soy el mío. Sientelo el orgasmo que había yo prometido, eyaculando mi luz como la primera vez. Ya ves como es, aquí me encuentro otra vez, eyaculando mi luz como la primera vez. Ya ves como es, aquí me encuentro otra vez, no quiero que me mires, mucho menos respires. Solo yo te pido y sientelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo, no me hable y no me diga nada, sientelo. Mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo, no hablo y no digo nada, sientelo. Mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo, no hablo y no digo nada, sientelo. Con mis manos toco yo tu cuerpo, con la tuya soy el mío. Sientelo el orgasmo que había yo prometido, eyaculando mi luz como la primera vez. Ya ves como es, aquí me encuentro otra vez, eyaculando mi luz como la primera vez. Ya ves como es, aquí me encuentro otra vez, no quiero que me mires, mucho menos respires. Solo yo te pido y sientelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo, no me hable y no me diga nada, sientelo. Mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo, no hablo y no digo nada, sientelo. Mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo, no hablo y no digo nada, sientelo. Mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo, no hablo y no digo nada, sientelo. Mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo, no hablo y no digo nada, sientelo. Con mis manos toco yo tu cuerpo, con la tuya soy el mío. Sientelo el orgasmo que había yo prometido, eyaculando mi luz como la primera vez. Ya ves como es, aquí me encuentro otra vez, no quiero que me mires, mucho menos respires. Solo yo te pido y sientelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo, no hablo y no me hable y no me diga nada, sientelo. No hablo y no me diga nada, sientelo, no me diga nada, sientelo. No hablo y no me diga nada, sientelo, no me diga nada, sientelo. No hablo y no me diga nada, sientelo, no me diga nada, sientelo, no me diga nada, sientelo. No hablo y no me diga nada, sientelo, no me diga nada, sientelo. No hablo y no me diga nada, sientelo, no me diga nada, sientelo. No hablo y no me diga nada, sientelo, no me diga nada, sientelo, no me diga nada, sientelo. No hay que dejar la marca, mamá, porque así tú te comportas La vida es corta, disfrutártela A mí me gusta tu tela, mamá, y tú te vas A casa, mamá, ver lo que pasa Calucía, déjate WhatsApp A ti te gusta, yo soy interesante Tú tienes miedo, porque dicen que soy un cantante Venga, calla, no seas mal pensado Ella está en una esquina soleada, bella y callada Eso yo le digo Venga, calla, bella pero callada Se ve bien, se ve bien, huele bien, está cobriendo Esa muchacha, ella no dice nada Mamá, mamá, mami, me encanta desde que llego la disco a tu fragancia De ti, de matarte esta noche conmigo Que te vayas, mami, ya tengo más ansia Yo calla, mami, ya Ya, calla, ven, ya, calla, ven, ya, calla Convócate Ven, ya, calla Ven, ya, pero calla Se ve bien, se ve bien, huele bien, está bien Ven, ya, calla Ya, ven, ya, calla Ven, ya, pero calla Se ve bien, se ve bien, huele bien, está cobriendo Si no le contesto, se desespera Pisa que con otro estoy haciendo lo que él hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando en la mañana estoy, mujer, no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto, se desespera Si no le contesto, se desespera Pisa que con otro estoy haciendo lo que él hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando en la mañana estoy, mujer, no quiero más pelea No más pelea Tú te sentías bien segura Bien segura Que mi amor se te olvidó Que nadie manda en su corazón Ahora me pida amor Y no tengo En el tiempo que me pediste Sin morir Me llame el chocolate Ni cartas, ni flores Confiaste a un sol Y yo no lo mate Mucho tiempo gasté No lo utilizaste Solo me quería con un cuate Dime lo que tú te crees Si tengo otra gata Eso no es de tu interés No te contestan de tres Solo hablemos de sex Que ahora te oye mi ex Si no le contesto, se desespera Pisa que con otro estoy Haciendo lo que él hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando en la mañana estoy, mujer, no quiero más pelea No más pelea No más pelea Si no le contesto, se desespera Pisa que con otro estoy Haciendo lo que él hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando en la mañana estoy, mujer, no quiero más pelea No más pelea Y yo te dije que no iba a volver para atrás Que nadie como yo, que tú te iba a tratar Que estaba seguro que te acabas equivocar Pero tú decidiste con la vida volar Y vuela, 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 vuela Si quieres probar, dale prueba Si no vale la pena, mejor que se muera Que yo sigo tranquilo, gozando de la buena A mí tú no me vengas a montar esa escena A mí tú no me vengas con cuentos de novela Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera Que lo que tú tenías, lo querían otra cola Si no le contesto, se desespera Pisa que con otro estoy haciéndolo Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando en la mañana estoy, mujer, no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto, se desespera Pisa que con otro estoy haciéndolo Se hacía, ella, 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 ella Elena, ella, ella empecé hasta aquí nämlich Corila, ella, ella. General, además se va a quedar conmigo Corila, ya encima Sr. ese amplitude, problème Corila, года Ya, ella, ella. Dónde está tu voz No importa, nada, se va Se va conmigo Se va conmigo Por eso se va Se va conmigo Sin miedo a allá Mi postre Ana se va, porque su anhelo es que la pongas a sudar. Echale mami que yo sé que tú quieres bailar, loco por tocarte porque sé que a ti te va a gustar. Echale mami que yo sé que tú quieres bailar. Ella se luce cuando me ve, ella se luce cuando me ve lucida. Besándome la bebé yo la pongo a sudar. Ella se pone mal, ella se pone mal. Ella me pide y me dice que va, cuando a mí me toca a mí me vuelve el hogar. No importa nada, se va. Se va conmigo sin miedo a fallar. Y que no falle. No importa nada, se va. Porque su anhelo es que la pongas a sudar. Yo como pa, hoy se me da, ella conmigo se va. Sin preguntar, me dijo que sí va. Eso fue sin gastar saliva. Le voy a enseñar cómo se le da. Le voy a quitar toda la soledad. Le voy a dejar la noche le va. Fue una mamá, fue una guiñama, como piraña, le metí caña, le hice mintoña, con la mente daña, con la vista empaña, con la champaña. Y que no falle, no falle, no falle. De los cobardes, no se ha escrito rabo. Rabo, no tiene nada, no tiene rabo, bro. Ella le va, le busca su lío. Ella hizo planes conmigo. Al lloverte calofrío, mira cuando estoy contigo, ella se va, se va conmigo. Juro que 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 se va, se va conmigo. Yo como pa, hoy se va. Juro que se va, se va conmigo. Juro que se va, se va conmigo, si no me fallo. Juro que se va conmigo, si no me fallo. Juro que se va conmigo. En el poche, en el poche. No le importa nada, se va, porque son de raza que la comprasura. Yo como pa' ando con mi equipo rompiendo equipo. Eso es así. Sí, la comida está real. Dile a los nenes que entre a comer, por favor. Debajo de esa falda lo que hay es mío, tengo el perímetro de la luz de la llave río. Dale te invito más al desafío, cuando escuche que te muevo vamos a romper el frío. Debajo de esa falda lo que hay es mío, tengo el perímetro de la luz de la llave río. Los chorizas voy a bailar, seguro y sensual en un traje espacial. ¿Quién aguanta a Shory, Shory? ¿Quién anda a ver tu maña en una esquina? Es poquía loca por quemar, prendete, Shory, Shory. Tiene una sucia breta, que la saque capa. Cuando el marido no está pa' que le vaya el booty booty. Y como está pa' mí, yo voy a alcanzar, DJ pa' perrear. Puele la música, daddy. Ese copa está galáctica, tú tienes la táctica. Yo un bachillerato en esto, así que pa' no practicar. Ese láctidum te puede escuchar de gente a media pica. Y rápido, se me convierte la mujer elástica y rompe. Caliente como que usted le vuelve. Y boom, bye, bye, se fa, usted se rompe. Pártela, así dura, como nosotros la compen, dale. Pártela, pártela, nos fuimos donde. Dale, te invito más, pa' desafíos. Cuando escuches el limbo, vamos a romper el frío. Debajo de esa palica lo que hay es mío, tengo el perímetro de la luz de calla medio. Hey, te invito más, pa' desafíos. Cuando escuches el limbo, vamos a romper el frío. Debajo de esa falda lo que hay es mío, tengo el perímetro de la luz de calla medio. Soy intelectual, primamente criminal, especial de mi malla que eres don, 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 don. Qué fenomenal, ese cuerpo es cultural, se combina con el bajo, tu bom, bom, bom. Llego el perro sápido, un teorástico, con ganas de comer tecina, bom, bom, bom. Bien guillado de gán, que nadie no tunda el plan. Céntale y tire pa'lante, dile don, 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 don. Que la lunática enseña el perfecto dominio en su técnica. Bótica, trajo botita y ropita plástica. Lucia tiene un distro que es de fibra óptica, que brilla. Te lo juro, pa' que no refierta la pista maniática. Frontea con su cinturita aviónica galáctica, pero explota como la bomba atómica. Eléctrica con diseño de cadera supersónica. Y lo mami, vuelve loco, como el brinquecería. Y quedarme de nuevo, vuelve a pasar tu cajito, la morbería, la mano, ese fuego. ¿Qué quiero de estas? Uh, 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 uh. No tienes algún beso de que aún no lo descifro, pero tenías que sentidos. Otros amores del pasado me han dejado de aberticar Y no puedo ser tronco contigo Le temo a que tu cupido me venda en un sueño Y fraga de nuevo Que hoy estás conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelve a pasar me muero Oh, 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 uh, oh Me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Oh, 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 uh, oh Me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Que cupido no le creo pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar Mi pasado ha sido duro pero casi estoy seguro que princesa tú Lo puedo cambiar Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza que al Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza ¡Why you want, wine and wine, wine and wine Yo ya me saqué mamá Yes you said, you said, you said, you said Me gustas pero Wine and wine, wine and wine, wine and wine You drive me crazy mamá Yes you said, you said, you said, you said Y ya te lo puedo negar Y yo que prometí que al amor no le creería más Y aquí ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Yo que caminaba solo en el mundo, sin rumbo Y aquí ahora estás Y por aquí estás tú, devuélveme la luz Hablando de amar ¿Por qué no volvería a sucederme de nuevo? Vuelve a pasar que cupido no volvería a enredarme en su juego ¿Y aquí ahora estás? Uh-oh, 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 hablando de amar Uh-oh, 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 hablando de amar Tú tienes el universo al que amado el cifro Pero te das mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado de aberticar Y después de ser un fe contigo Le temo a que tu cupido me ha dado un sueño Uh-oh, uh-oh, y fallar de nuevo Para que hoy estés conmigo y mañana con tu dueña Si no volveré a pasar me muero Uh-oh, 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 uh-oh Me gusta es que ahora tengo miedo de fallar en el amor Uh-oh, 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 uh-oh Me gusta es que ahora tengo miedo de fallar en el amor Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guiar Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guiar Lejos de ti no sale de mi cabeza guiar Y lo rico que tus labios me besan Lejos de ti no sale de mi cabeza guiar Los producios, Lincoln, Naty Na, Naty Na, Naty Na. Naty Na, Naty Na Na, Mutia, Naty Na. Voy go Forfens! Just simply! DaL, obsolon, Baby, yeah, 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 yeah Dame de la gatorne, Dame de la gatorne Je me dis mais en l'air de vivre sur la tenzone Dame de la gatorne, Dame de la gatorne Elle me rentre quand sur la piste, elle se donne Mais c'est Dame de la gatorne, papi Dame de la gatorne Je me dis mais en l'air de vivre sur la tenzone Dame de la gatorne, Dame de la gatorne Oh nanana, 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 yeah Sans faire ses shots, je vois que tout le monde est là, papi Mais sur la piste, le son qui n'était pas, ouais Laisse-toi en l'ivraie sur un beat reggaeton Le son est bon, pas besoin d'en faire des tonnes Tout le monde est irie, y'a des sexy ladies Viens toi, merci, donne tout ce que t'as, oui, viens dans la partie Dame de la gatorne, l'envers c'est phénoménal C'est Dame de la gatorne, le son est original Dame de la gatorne, Dame de la gatorne Je me dis mais en l'air de vivre sur la tenzone Dame de la gatorne, Dame de la gatorne Elle me rentre quand sur la piste, elle se donne Mais c'est Dame de la gatorne, papi Dame de la gatorne Je me dis mais en l'air de vivre sur la tenzone Dame de la gatorne, Dame de la gatorne Je vois que tout le monde est chaud Sur un son latino, tu y'en bailando Je veux que tu danses pour moi, prends-moi tout ce que t'as Mouche ton coeur de haut en bas, surtout ne t'arrête pas C'est DJ, viens mixer la session En l'air du reggaeton, fais monter la pression Ce soir on fait la fiesta, on la comesta 100% latina pour toutes les señoritas Dame de la gatorne, Dame de la gatorne Je me dis mais en l'air de vivre sur la tenzone Dame de la gatorne, Dame de la gatorne Je me dis mais en l'air de vivre sur la tenzone En l'air de vivre sur la tenzone, Dame de la gatorne Je me dis mais en l'air de vivre sur la tenzone Dame de la gatorne, Dame de la gatorne Baila low, papi dame reggaeton Baila low, vibra sur la tenzol Baila low, papi dame reggaeton Reggaeton, hey, 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 hey Baila reggaeton, la musique est bonne Mami, oublie luceuse, oui, je veux que tu te donnes Mais c'est reggaeton latino, monte le son à niveau Pour que tu bouges, modena, baila conmigo Pulo, pulo, c'est pour toutes les sexy ladies Pulo, pulo, viens sur la piste et bouche ton party Ponga des fourrailles, comuta bagaille J'te répète si t'as pas compris, dame reggaeton papi Dame reggaeton, dame reggaeton J'vois les mains en l'air, fais vivre sur la tenzol Dame reggaeton, dame reggaeton Elle me rendait comme sur la piste, elle se donne Mais c'est dame reggaeton papi, dame reggaeton J'vois les mains en l'air, fais vivre sur la tenzol Dame reggaeton, dame reggaeton Oh, na, 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 yeah Dame reggaeton, dame reggaeton J'vois les mains en l'air, fais vivre sur la tenzol Dame reggaeton, dame reggaeton Elle me rendait comme sur la piste, elle se donne Dame el reggaeton, papi, dame el reggaeton Primero le hace mi presión, la tensión Dame el reggaeton, dame el reggaeton Na-na-na-na-na-na-na-na-da, yeah Dame el reggaeton